¡Gracias por ver el video! A punto de comenzar este partido en el OAC Arena Va a saltar por esa pelota Willy Hernán Gómez Que va a jugar en el puesto de pivot junto a su hermano, junto a Juancho Ahí está, primera pelota, primer balón para la selección española Para Lorenzo Brown, por detrás de la línea de 6.75 Ante el Calates, se quería levantar La asistencia fantástica para Willy Primeros dos puntos para la Selancho El rebote largo de Calates, juega en ataque la selección de Grecia Calates con esa bombita, no entra El rebote para Anteto Y para adentro Anteto, ahí no perdona Le ganó la partida a los pivots españoles Lo que decíamos, cada vez que Anteto Coge un balón en la pintura Y el tiempo que resta Bueno, el tiempo que resta ya os lo digo 8 minutos 5 segundos para el final de este primer cuarto Y otra vez Para adentro De este primer cuarto Juega en ataque la selección española Willy Hernán Gómez Ahí se levanta Juega Con Pradilla Primeros dos puntos de Prada La selección Elena Ahí está jugando precisamente Dorsey Por detrás de la línea del 6.75 Ante el Pradilla Balón interior Para Gianni Se levanta Y con la mano izquierda Deja ahí esa bandejita Le da igual que esté delante Willy, Juancho o el que sea Jugando para España El lanzamiento exterior de Juancho No entra, se queda corto Ojo a la transición rápida Ahora de Grecia Tyler Dorsey Y bandejita para adentro Buena la transición ofensiva Ahora del combinado griego Sí, muy buena 5 segundos de posición Mientras vemos la acción repetida La asistencia de Calates Y la finalización de Tyler Dorsey La importancia que tiene en cancha Y en los partidos Es indura el referente Ahí está el balón Ahora la canasta Aro pasado Opa Nicolau Haciendo dos puntos más Para la selección De Grecia Juega en ataque Grecia Con Calates Apoyándose en Tyler Dorsey Se juega el balón De tres Y para adentro Tyler Dorsey Tiene buena mano este jugador Tres puntos ante Calates La transición ofensiva La rápida de España Juancho Aro pasado El rebote de Tyler Dorsey Balón para la selección De Grecia De nuevo Ahí está jugando Con Papa Nicolau El balón por dentro Para Costa Santeto Para adentro La canasta De Costa Santeto Y bueno Nos ha recordado el hermano A Yanis En ese mate Calates jugando en ataque La bombita Ahora de Calates Apoyándose en tabla Para adentro Que calidad la de Este jugador La de Nick Calates Es muerto Que pide Sergio Escarion Los resultados lleguen Cuanto antes Seguimos en directo Aquí en cuatro Viviendo la gira De baloncés De la selección española De cara al Eurobásquet Que se iniciará el 1 de septiembre Ojo al lanzamiento exterior La canasta La canasta De Calais Un ataque Para España El balón para Yankuba Sima No llegó la pelota Yankuba Sima Recupera Tanasis La transición ofensiva Rápida Y para adentro Otra vez Calais Chakis Porque Por los Perdón Dallas Maveris Va a estar con Donchich El año que viene Pero ha hecho un gran año Con el Olimpiaco Es un jugador De referencia Y que conoce muy bien Valencia Stociva Bueno 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 Calais Chakis Vaya dos triples De forma consecutiva No Agravanis Ha sido Agravanis A último minuto De este primer cuarto Juega en ataque Agravanis para Grecia La pelota para Yannis Antetokounmpo Se levanta Anteto Dos puntos para Anteto Dos puntos más en su cuenta particular Para elevar el Lo extraño el tiro Pero bueno Ha entrado Ellos también han metido Alguno de este estilo Nosotros nos lo merecíamos ¿No? Ahí está Anteto Buscándose Y apoyando en tabla Movimiento de pies Con esos brazos Con esos brazos llega Ahí está Yankuba Sima Perdido la pelota Cuando se la quería dejar A Lorenzo Brown Recuperan los griegos Hay falta personal De Yankuba Sima Y además Antideportiva Flagrante Yankuba Sima Le puso Le puso la mano En la espalda Y ahí se equivocó El jugador Español Sí Además era el último jugador Perdón El primer jugador El griego Era Iba hacia el aro Y esas faltas 6-21 Ahí juega en ataque Vili Hernán Gómez Para España Se quiere apoyar en tabla El rebote Que le Acaba llegando A Nick Calates Juega ya con Giannis Anteto Kumpo Y espectacular Anteto Kumpo Otra para adentro Es increíble 6 minutos para La finalización De este segundo cuarto Para llegar al descanso Calates juega Con Giannis Anteto El balón exterior Amaga la cinta Para adentro El lanzamiento triple Para poner el punto Número 38 Para Juancho Junto a Papa Petru Ahí está recibiendo Precisamente Papa Petru Jaime Fernández Sobre Nick Calates Levanta de 3 Y para adentro Nick Calates Qué calidad El jugador del Barça Se la ha jugado Pero bien A Jaime Caen de mano Porque actualmente En las ventanas Lo ha hecho de 2 Pero imagino que Escariol lo estará Probándolo todo En el día de hoy Bien Ahí está la jugadora ofensiva Y llegó desde atrás Para palmear la pelota Juancho Grecia Calates Ante el Jaime Fernández El bloqueo arriba de Costas Sigue Calates Para Costas Ante Tokumpo Bueno Maravilloso Magnífico De nuevo la pelota Para Kasselakis Ante él está Pradilla Ahí está defendiendo Bien brazos arriba Pero consigue la canasta Kasselakis Pues fue el jugador griego Esta es la acción De Kasselakis Ante Pradilla Consiguiendo Ahí está Billy Hernán Gómez Jugando con Pradilla Rudy Los sentidos A los que hacíamos alusión Sobre Rudy Fernández El lanzamiento exterior De Jaime Fernández Bien Para adentro Triple Canasta triple De Jaime Fernández La selección española Busca la transición ofensiva Rápida Y se ha equivocado ahí Juancho Hernán Gómez Ahí está Costas Canasta fácil Para Costas Bueno Creo que fue Taylor Dorsey Al final el que Tuvo que tocar un poquito La pelota para que entara Pero terminó entrando La pelota de Billy Hernán Gómez 55-40 Tyler Dorsey Cortando por dentro Y para adentro La bandeja de Tyler Dorsey Bueno es fundamental Es el apellido nigeriano Original Ante Tokumpo Es como se escribe en griego Pero en griego Se lee A de Tokumpo Con el pabellón También animando La selección de Grecia Se va a venir un poquito arriba Y van a ser buenos minutos También ahora Para comprobar el nivel De la selección española Ahí está jugando Giannis ante Tokumpo Por detrás de la línea Del 6-75 Se levanta y convierte Es que tiene manita También ante Tokumpo Lo que falta Y a partir de ahí España no La lástima Esos triples Es que Hubieran marcado la diferencia No para estar compitiendo Muy 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 de cerca Con el equipo griego Y que bueno Que cuando consigue Con una cierta calma Meter el balón Ante Tokumpo Sin ayuda 35 para el final De el partido Jaime Fernández Giancú Asima Ahí está zafándose Con Papa Nicolau Pradilla Va a recuperar Papa Nicolau El balón para Grecia Bueno, bueno, bueno Tiene muelles en los pies Giannis ante Tokumpo Acaba de volar al cielo Madre mía Bueno, jugadón Que empieza Con el robo De balón De Papa Nicolau Y Nicolau Mal Mala recepción De esa pelota No nos pusimos Por delante Para poder recepcionar Y claro Este jugador La coge En el techo Del pabellón Se la han tirado arriba Y ha sido la jugada Del partido Madre mía Cómo ha saltado ahí Cómo se ha elevado Giannone De la selección española Que termina con Dos nuevos puntos Para Pradilla Para poner el 61 En el marcador de España Cálates Ante Quino Colón Dorsey Defendido por Retario Brizuela Anteto Busca el lanzamiento exterior Para adentro Anteto Kumpo Segundo triple De Anteto Kumpo En este partido La izquierda Amagando Que va a penetrar Entra en su lugar Tanasis Vaya espectáculo Que son Los hermanos De verdad Totalmente Totalmente La gran familia No vio el pase Colón Que lo dejaba Muy 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 cerquita Para conseguir la canasta Ahí está el balón interior Ahora fantástico También Buena la jugada Que ha terminado Con la canasta Ante el Sima El balón de Kaleitsakis Para Tanasis Que no le haga falta Ante el Juancho Recibe la ayuda Ahora también De Pradilla Y Bosch Orides Acaba por hacer Para el combinado griego La jugada Pero sobre todo Porque las decisiones Que está tomando Son todas buenas Buenos pases Dentro o fuera Para sus compañeros Buena intensidad Buenos minutos Para él Ahí está jugando En ataque Kaleitsakis Buena penetración A canasta Consigue los dos puntos 24 segundos 24 segundos Para el final Del partido Quino Colón Jugando en ataque 86-70 No va a pasar De 20 Al final La diferencia De Grecia Se equivocó Ahora ahí En esa acción Ofensiva La selección española Han recuperado Los griegos Que ya no van a mirar Tampoco canasta Con este 86-70 Se va a llegar Al final Del partido Vamos a hacer Nosotros también Un breve alto En el camino Y enseguida Resumimos Lo que ha sido Esta derrota De España